Bueno, bienvenidos a mi canal, en este galardonado ciclo, gente que está al pedo y no andan motos, bueno vamos a cambiar un poco el tema de la moto, vamos a hablar de unos artículos que me pidieron que le hagan un pequeño review, que también son útiles para aquellos que les gusta acampar en moto, hacer camping, no encerrarse en un hotel de 9 estrellas con sauna y BBQ y no se que más. Bueno, a pedido de Bruno Videla voy a hacer el review de estas cositas que me compre, este se llama, oh, me olvidé el nombre, el Adventure Base Camp Coupe Set, que grande, nos salió casi de corrido. Bueno, esto es una belleza, la verdad es una belleza, es una marmita de camping pero muy copada y muy completa, es para 4 personas, viene una olla de 3 litros, no se como se ve pero estoy filmando con la GoPro, tapa para, agujeradita para colar fideos, cosas así, como ven, no está usada todavía. Esta noche vamos a hacer un pequeño simulacro de camping porque en un par de semanas me voy de vacaciones y compre comida sabor de reyes, termo estabilizada, de alto, porque una de las cosas que también me gusta es el tema de la supervivencia, supervivencia, no supervivencia. Es de alto, de vencimiento largo, lo podes mantener en cualquier lado sin necesidad de refrigeración. Así que dentro de un rato la vamos a preparar con la fiba, a ver que onda. Bueno, seguimos con el tema del jueguito Stanley, la marmita Stanley. Ahí como la olla, es inoxidable, esto también es una belleza. Una sartén, esto no joda, super gruesa. También, nunca se usó. Espátula y cucharón. Mirá, pingui, espátula, acá tenés cucharón. ¿Qué tal te queda al moño? Cuatro platos hondos. El plástico, pero es tremenda la calidad del plástico. Ah, mirá, acá también tiene como va ordenado todo el conjunto. En caso sea muy boludo y no lo puedas ordenar, no te olvides. Cuatro platos playo. A ver si tiene como va ordenadito. No, no tiene. No, claro. Una talita de corte, para cortar la comida. Prepararla. Cuatro, ¿cómo que se llama en esta? Spork? Sí, Spork creo que se llama, porque son mitad cuchara, mitad tenedor. Cuatro, cuatro. Base de silicona para apoyar los cacharros calientes. Y esto es un escurridor. Una vez que lavas que lo cubierto, los cacharros, pingui. pingui. Nos pone ahí. Para secar. Bueno. Acá en la tapa también va. Está tipo... mensaje para teraterrestre. Como va ordenadito todo el sistema. Bueno, voy a usar de referencia, porque ya me olvidé. primero va la olla, pingui. En la olla acaba de destacar que entran dos bolsas de comida de sabor de reyes. que eso equivale más o menos a dos porciones abundantes de comida o cuatro media, como es la palabra, austeras. como es la que lleva esto. La olla. El secador. El coso de silicona. Los Sporks. Cuchara o como quieran llamarle. la olla. Espero me sumaste la pila con prota de mierda. Porque la tengo con el... cala. Calita de corte. Platos hondos. Bueno. Y ahora voy a hacer los juicios Stanley, porque acá está diferente. Acá te dice que van primero los platos hondo, boca abajo. Y acá te dice que van primero los platos... Vamos a hacer los platos. Vamos a hacer los platos. Los hondos, boca arriba. Los patula, manguito, manguito. Cucharón. Sartén. Y lo tapamos. Le ponemos la... corredita que sujeta la tapa. Y ya la puedes transportar. Le pego un... Cálmate. Chau. Esto es una belleza. Esto vale cada centavo. El Mountain Adventure Coffee... Made... no sé cuánto se llama esto. Para los chetos que les gusta... hacer el café... por sistema de prensa francesa. Jarrito para cocinar y para hervir el agua. Mortal. Prensa. La única queja que tengo es que... por algún lado... está mal molido el café. Pero por algún lado pasa el café. He probado un par de veces. Y... a veces... pasa café. Como... todos los productos están listos... cierran de precisión. Termo. Con tapa. Ellos acusan que... Aguanta 15 horas. Carga medio litro. La tapa... se convierte en... en un recipiente para llevar el café. En un recipiente para llevar el café. La otra tapa del termo se convierte... Pum. Dos tachitas para compartir. Horta. ¿Qué tal te queda el moño? Prep and set. Este lo compré de... no sé por qué lo compré. En un frenesí de consumismo como siempre. Olla de... ya te digo... litro 200. Tapa. Con escurridor. Tablita de corte. Tablita de corte. Espátula. Y cucharón. Mirá que... que cucharón. La espátula. Y... dos platitos. ¿Cómo irá? Ah, te digo así. Pingui. 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 Tiene... la abertura para que entre... justito. Adentro. Lo mismo con la tabla de... corte. Que pelotón. Boludo. Y como una vez más... entra todo con precisión de... relojero. Bueno. Esto es todo, 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 amigos. Bien. En un rato voy a poner a cocinar. Vamos a ver que sale. Momento, por favor. los que me siguen en Facebook ya... más de una vez habrán visto... algún videíto de esta... cosita cocinando. Qué cosa hermosa que es esto. Esa me la compré... hace un par de años. Al poco tiempo que salió la... la dos. Me quería matar. Es la BioLite... Campestou. No acuerdo como se llama. La uno. Esto era... se coloca acá. Pingui. Mirá. Tiene un... termogenerador... eléctrico... el cual alimenta y carga... la... escuchá. una turbinita... y bueno... con la madera y fuego... hace magia. No hay mucho más que explicar... ya... como ven... he cocinado varias veces... viene... además una pava... de seminocidad... de mango de silicona... hermosa... que la tengo adentro... me olvidé de... de... de traerla. de... Uh... que mure que tiene esto. La parrillita. Esta es una... hermosura. No sé cómo se ve. Tapita para ir metiendo la leña... y también regular el... el calor. Que sube a la parrilla. Se desarma para... limpieza. Es una belleza. Como pueden ver... ya... he hecho varias pruebas. Qué hermosa. Bueno... dentro de un rato... voy a poner cocinado... así que... nos vemos. bien. Hola amiguitos. Bienvenidos a mi canal. Uy... perdón. Fue de nuevo. Un saludo.